Aquí estamos para celebrar el Día de la Música Es el Día Internacional de la Música Y tenemos como invitado a Jesús Casañas Autor de este libro que tenemos aquí Extremoduro, biografía innato Biografía no autorizada Y vamos a... Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jesús Antes que nada Nada, hombre, un placer Darte las gracias Y bueno Decirte que bueno Primero enhorabuena por el libro Porque ahora hablaremos de él Lleva ya un tiempo en el mercado Se han hecho muchos actos Muchas presentaciones, firmas de libros Ahora luego nos contarás un poquito Pero antes que nada Parece que tenemos que empezar un poco Por el principio Cuéntanos cómo fue Ese primer recuerdo que tú tengas Vinculado a la música Bien porque fuera de pequeño Bien porque fuera el primer disco Que te compraste o te regalaron La cosa, el primer La primera cosa Ese primer recuerdo Digamos Vinculado con la música Que se te quedó como ahí grabado Bueno, yo Mis primeros recuerdos con la música Van relacionados con mi hermana mayor Que creo que la habrá pasado a mucha gente La música te entra por tus hermanos mayores Mi hermana me saca cuatro años Estamos hablando de la época del casete Y bueno, pues los primeros Músicas pues eran cosas muy infantiles De Emilio Aragón Las bandas sonoras de dibujos animados New Kids on the Block Y bueno, luego ya en la adolescencia Pues yo le empiezo a quitar a mi hermana Por las cintas de rock Que a mí me gustaban Guns N' Roses, Bon Jovi Siniestro Total Mano a la cabeza, Bolo Y entre aquellas cintas Pues estaba el Por un lado en una de 90 Y el Pedra por otro de extremo duro O sea que digamos que tu primer encuentro Con el rock fue ya en la adolescencia ¿No? Antes fue más Bueno, un poco eso lo que comentabas Músicas infantiles Eso, sí, sí, sí Sí, los openings De las canciones estas que veíamos de pequeños ¿No? De Oliver y Benji Los caballeros del Zodiaco Y pues todos aquellos recopilatorios Que sacaban luego Son los primeros recuerdos que tengo De que me gustara una canción O que me aprendiese la letra O la melodía Y ahora que decías que fue tan importante Que esto es verdad Que yo lo he escuchado mucho Es muy determinante Al menos en bastante gente que yo conozco Del hecho de tener hermanos o hermanas mayores Que de alguna forma le sirven como de De puerta de entrada de la música ¿No? Y estas primeras cintas ¿Te las grababa tu hermana? ¿O cómo funcionaba esto? Bueno, o sea Las primeras cintas se las grababan a mi hermana O se las grababa a mi hermana Y yo lo que me iba gustando Pues se lo pedía Y al final pues me Me lo iba quedando para mí Porque yo además tardé mucho en tener Un reproductor de CD Y entonces yo Aunque Me regalasen un CD original Yo me lo tenía que pasar a casete Porque no tenía para reproducirlo Porque la minicadena estaba en la habitación De mi hermana Y yo estaba todo el día con el Walman Metido en mi habitación O por la noche Escuchando lo que cayese en mi mano Porque esto que dices es interesante ¿De qué año eres tú? ¿En qué año naciste? Yo estoy del 81 Del 81 Tengo ahora 42 años Claro, porque es una cosa que ahora Bueno, yo lo veo con los peques Que está todo muy al abasto Es decir, pues todo el mundo tiene un móvil Y quieras que no Pues tienes el Spotify O tienes el YouTube En fin, que en un segundo Alguien te dice algo y lo puede estar Y qué importante Y quería preguntarte también Qué definitorio fue Digamos, el hecho de Uno, no poder contar Con tu propio reproductor musical Digamos, hasta un cierto momento Que tienes que, de alguna manera Depender del de tu hermana Y también el hecho de que Al final también un poco Dependes del catálogo Digamos, de músicas Que tenga tu hermana Sí, bueno O sea, luego ya cuando entras Y empiezas al instituto Y empiezas a conocer A colegas que cogían De tu mismo pie La ley del embudo Hace su trabajo Y tú te vas juntando Con los de tu misma calaña Y pues empiezas a hacer Intercambio De, oye, que yo tengo Yo tengo este Pues yo tengo el Transgresivo Pues yo tengo el de Carne para la picadora De la Pollarrícord Pues yo tengo el de no sé qué Y empiezas a intercambiar Y a grabarte las cintas Como se hacía en aquella época Que era meter la original En una pletina Darle al play Y en la de al lado Meter una virgen Y darle al rey Y eso era determinante Porque tú a lo mejor Conseguías un disco A la semana o al mes Y entonces el disco Que tú conseguías Era un tesoro Y te lo fundías Una y otra vez Y te aprendías Las letras y los títulos Es todo lo contrario Que ahora que con un clic Tienes toda la música del mundo Y no sabes por dónde empezar ¿Dirías que la música En ese sentido Fue determinante A la hora de Escoger tus amistades? Yo creo que sí Bueno y al final Los que escuchábamos rock También teníamos Unas ciertas inquietudes En común Por lo menos el rock Que escuchábamos nosotros Ese rock ya Pues te hablaba De ecologismo Te hablaba De un posicionamiento político De feminismo Te hablaba de muchas cosas Que a ti ya Te empezaban a interesar Coño pues esto Me parece muy interesante O estoy bastante de acuerdo Y sí Al final Te juntabas Con lo que Escuchaban eso Sin Yo luego he tenido amigos De todo tipo Pero los amigos Amigos A los que tú Ibas juntos al bar Que ponían esa música Fue así La ley del embudo Que te comentaba ¿Y siempre has sido Digamos El centro De gravedad Del rock? Para mí sí Luego he escuchado Otras cosas Yo que sé Me pueden gustar Desde Sabina Los Chichos O los Calis Yo Los años que estudié música En el Consejo Partario De Leganes También estuve En un grupo De música De cámara Pero Lo que Lo que ha estado En el centro siempre Y lo que más Me ha llenado Y motivado Es el rock Sin duda ¿Puedes Puedes ahondar Un poquito más En esto que acabas De dejar caer Ahí del grupo De música de cámara ¿Qué era exactamente eso? Yo estudié Durante ocho años Ahí en el Vamos yo Cuando iba todavía Era fue la música Ahora es conservatorio De ahí de Leganes En mi ciudad natal Estudié guitarra Entonces cuando Cuando Una de las asignaturas Era tocar en un conjunto El primero Era la orquesta De guitarras Que eran así Cosas más Más asequibles Por decirlo De alguna forma Pero cuando llegas Al grado medio Pasas a la camerata Que es como El grupo Pro De guitarras Que eso es Música de cámara O sea Ahí Hacíamos desde Canciones de Tchaikovsky A música contemporánea ¿Y eso con qué edad Jesús? Eso yo ya Tenía veintipico años Eso lo estuve haciendo Mientras Yo por las mañanas Iba a la universidad Y por las tardes Iba al conservatorio O sea que entre los dieciocho Y los veinticinco años Más o menos Porque yo La universidad Primero me licencié en economía Y luego me hice El segundo ciclo Peligrimos ¿Por qué? ¿Pero ya tenías claro Lo del tema de la guitarra Cuando empezaste a estudiar música? ¿O fue una Una cosa más genérica Y luego desembocaste Un poco con la guitarra? No, no, no Yo ya la guitarra La tocaba de antes Yo me compró Mi primera guitarra española De mi madre Cuando yo tenía catorce Quince años El primer año Fui autodidacta Me compré un libro En el que venían los acordes Me empecé yo A sacar Pues canciones Así pues muy sencillotas Pues de Pungo De Marolga De Zabolo De Nirvana Y luego me apunté A un taller De una casa ocupa Que había en Leganés Que se llamaba La Aldea Y ahí nos juntamos Pues también Los que cogeábamos Del mismo pie Y pues Ay, pues yo me sé Una de Guns N' Roses Pues yo me sé Esta de la Polla Records Pues yo me sé Una de Green Day ¿No? De los grupos Que pegamos Para aquel entonces Y aquello también Fue el germen ¿No? De muchas cosas Que vinieron después Y yo luego En el instituto También teníamos La asignatura de música Que montábamos Una obra De teatro Musicalizada Para fin de curso Que allí también Aprendimos muchas cosas Y también fue el germen Luego de mi primer grupo ¿No? Todo aquello Y pero luego Yo ya con 18 años Pues digo Oye pues a mí Me interesaría Estudiar esto De una forma Más profesional Y me apunté Al conservatorio Porque ahora que hablabas De lo de esta obra Musicalizada Al instituto Exactamente ¿Cuál era tu participación Allí? En la obra de música Yo era el guitarra O sea Por un lado Estaban los que Sabíamos tocar Algún instrumento Porque Esto lo montaban Entre el profesor De música Que escribió La música De las canciones Y un profesor De lengua Que escribió La obra de teatro Entonces Los que sabíamos Tocar algún instrumento Éramos la banda Porque era una obra De teatro musical Y los que no sabían Tocar Pues eran los que actuaban Y yo allí Pues era la guitarra De aquellas canciones Era un musical Era un musical Una cosa Jesús En el primer momento Que tu madre Te regala La guitarra española ¿Había algún Alguna No sé Alguna influencia En tu familia Es decir Tu hermana Tenía una guitarra O tu madre O conocías a alguien Que tocara la guitarra O cómo fue ¿Tú la pediste ¿Tú la pediste Esa guitarra Fue tu madre Que te la regaló? No O sea De mi familia Yo he sido El único Que ha sabido Docar algo Un día Pasamos por la Tienda de música Que había en Leganés Instrumentos Ángel Y dije A mi madre Pues a mí me gustaría Tener una guitarra Y me dijo Mi madre Pues yo estaba pensando En regalarte una Y dije Pues qué guay Me la regaló Aprendí con aquella Primera guitarra española Y luego Al año Con las pelas Que me saqué De repartir propaganda Me compré Mi primera Guitarra eléctrica Que era una Una Dakota Imitación A Guison Les Paul Malísima Pero bueno Era Así son los inicios Y porque Me interesa esto Porque te llamaba la atención Ya sé que es una imitación De la Gibson Les Paul Que no es la original Pero porque La Gibson Y no sé Una Fender Una Strato O sea Porque te llamó Lo digo por las cosas De los referentes Porque imagino Que se la habrías visto A alguien Sí, claro Yo uno de Mi guitarra favorito Seguramente el que más Es Slash De Guns N' Roses Y Slash Es como el El icono De la De la Gibson Les Paul Entonces yo Me compré Lo que más Se podía parecer A la guitarra De Slash Que era Aquella Dakota Roja Y en el momento En el que Desde que Te regalas tu madre La guitarra Hasta que Bueno Y luego te compras tú Esta eléctrica ¿Tenías también amigos Que tocaban la guitarra O estabas un poco solo Y luego los fuiste Como encontrando? Bueno Nos conocimos En aquel taller En la Casa Ocupa Por un lado Y Del instituto Que tocábamos algo En aquella obra musical Al final Todos sabían tocar algo O la guitarra O el bajo O la batería Y Con ellos ya Pues eso Empiezas a quedar Fuera del instituto Fuera de tal Y a echar las tardes enteras Y Aquello pues fue El germen Un poco De Que montásemos El primer Grupo Entre los colegas Que se llamaba Joder que prisas Que era así Bastante Sí Era un poco Punkarrilla Ahí por un lado Estaba mi amigo Sergio El Turrón Que tocaba la guitarra El Jorge El Palo Que le habíamos conocido En el taller de guitarra De la Ocupa A su vez Tenía un colega Que tocaba la batería El cura Bueno Aquello fue el germen De montar un primer grupo Que tendríamos 18 19 años Y era un grupo De Un grupo de rock Rock o punk Bueno Siempre A los punky Les parecía Muy rockero Y a los rockeros Muy punkis Estábamos Estábamos ahí Un poco entremedia Pero el nombre Desde luego Era bastante punky Joder que prisa Oye Hay una cosa Que hablábamos antes Del tema De los hermanos Hermanas No solo eso Sino también Los tíos Primos Es decir Una cierta Vinculación familiar Con el Con alguna persona Mayor De Que siempre Ya te digo Que yo Esto lo hablo Mucho con gente He visto que hay Un cierto patrón En esto Que te Que te introducen De alguna forma De una manera natural En la música Luego ya cada uno A lo mejor Escoge estilos diferentes Pero siempre hay una Una primera Por lo menos Un compartir el amor Hacia la música Y quería preguntarte Qué importancia crees Que ha tenido El hecho de Haber tenido Un profesor de música En el instituto Porque sabes que No es normal Tampoco Es decir En los institutos En los ochenta Ochentas Noventas Tampoco Todos los institutos Había Pero tampoco En los colegios Ahora es más habitual Pero antes No era nada habitual Sí hombre Que yo fue importantísimo O sea Yo en el colegio Tuve al típico Profesor de música En el que solo Tocamos la flauta Eso pues No despertaba Demasiado Del interés musical Pero luego El del instituto Sí O sea En el instituto Ya hacía música De verdad Y se ponía A hacer A tocar Con otros Compañeros Que tocaban Otros instrumentos Y aquello Fue determinante ¿No? Aquello Motivaba muchísimo Y hacer una obra De teatro Al final De curso Que sabías Que tenías Que salir Al escenario No querías Hacer ridículo Sabías Que te lo tenías Que tomar en serio Y ensayar Aquello Fue determinante ¿No? Para Engacharte a la música Desde luego Vamos a entrar Ya en el libro Ok Talento innato ¿En qué momento Antes has dejado Caer unas cinceladas Que entre otros grupos Digamos De rock punk O rock urbano Por decirlo de alguna forma Estaba extremo duro Por ahí Pero en qué momento Es el primero Si tú recuerdas O cuál fue el primer disco La primera canción La primera cosa Que te llamó la atención De extremo duro Y en qué momento De tu vida fue esto Sí Pues Lo que comentaba Yo entre aquella cinta Que le cogía a mi hermana Con catorce Quince años Estaba Una de noventa Que estaba por un lado El Agila Y por otro El Pedra O sea que El primer disco Que yo escuché De extremo duro Fue el Agila Que fue cuando Pegaron el pelotazo La primera canción De ese disco Es Buscando una luna Así que Aquello sería Lo primero Y bueno Hombre Pues te Balaba la cabeza ¿No? Aquella forma O sea Se parecía Mucho A los grupos De aquella época A Residentes Platero Y tal Pero Pero también Era muy original Por otro lado ¿No? Te metía Una canción De flamenco De repente La de Me estoy quitando De una forma Muy punky Muy visceral En una frase Para luego Decirla De una forma Muy poética Bueno Y luego El Pedra ¿No? Que era una canción De media hora Sin parar En todo tipo De progresiones Y ¿No? Aquello era Muy rompedor Porque Podríamos decir Que de alguna forma No sé si Estarás de acuerdo Con esto La aparición De 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 un grupo Como Extremoduro Significó Una especie De sofisticación Del rock Quizás se puede decir Una especie También De poetización Del rock En un sentido Que decías tú Mucho más Más libre Pero también Una cosa Iconoclasta Porque es un poco También lo que decías Es verdad que La base De Extremoduro Es el rock Pero Hay muchas cosas Sí, claro O sea Ellos Nunca se han conformado Nunca han querido Hacer dos discos Iguales Siempre han querido Evolucionar Y no estancarse Y repetir Una fórmula Hasta el infinito Ni Tampoco hacer Lo que espera De ellos Su público Ni su discográfica Sino Hacer lo que les iba Apeteciendo En cada momento Y ese ha sido Su éxito Y ese es el éxito De Roberto Oñista Haber hecho En cada momento Lo que le ha apetecido Y además Que haya terminado Gustando a la gente Y dirías que también Una de las cosas Que atrae Y ha venido Atrayendo a la gente Es esa especie Como de Actitud Pum Casi ni lista A veces De que Transita por Muchas sendas Musicales Pero Siempre va un poco Donde Se nota Como que está Haciendo lo que Le da la gana Sí Además Él siempre se ha Jactado de ello Y claro Eso Da mucha envidia De Joder Que libertad Que frescura Ojalá pudiera O me atreviera A hacer yo siempre Lo que me ha dado La gana Sin importarme Lo que van a pensar Los demás Porque Ha habido Decisiones Que ha tomado Robe Que al menos En el momento De tomarlas No No han sido Precisamente Aplaudidas Desde Dejar Extremo duro Y montárselo En solitario A en su día A grabar Un disco Como es el pedag En media hora Sin parar Bueno Un montón De cosas Que luego El tiempo Al menos En muchas de ellas Le ha dado la razón Pero en el momento De hacerla Dices Hostia tío Se te ha ido A la flapa Pero Pero no Una de las cosas Para quien no Haya leído todavía El libro Y desde aquí Animamos un poco A la gente A que se acerque Porque también Es una celebración De la música De extremo duro Al final Una de las características Importantes Es que es una especie Como de revisión A vuelo De pájaro Es decir Tú no has querido Entrar En En el contacto Es decir No hacerlo desde dentro Sino hacerlo un poco Desde fuera Con una Más con la mirada Del Con una mirada Más del crítico Que no tanto del fan ¿No? Que eso es lo que Le da una cierta mesura Y es muy Digamos En el análisis De toda la carrera De extremo duro Quería ver Quería preguntarte Cómo te planteaste Porque claro Aquí hay un trabajo Ingenente de documentación Y también de reflexión Un poco Sobre cada una De las etapas Que bueno Que es un trabajo Bastante árduo Sí Bueno O sea Lo Lo planteaba Hablamos desde el principio Diego El editor Y yo De venga Pues Vamos a dedicarle Un capítulo A cada disco Y luego Si lo ordenamos De forma cronológica Pues nos sale La biografía Y bueno Diego Me insistió Me insistió Mucho En que yo Aportase una visión De Porque me dijo Bueno Pues ya Ya hay otros libros Escritos sobre Extremo duro Pero ninguno Lo ha escrito Músico Entonces Me insistió Mucho por ahí En que Explicase Cosas como Que es un Guitarra Solista Y un Guitarra Rítmico Porque Robe Se centra En la guitarra Rítmica Para poder Cantar a la vez Que es un Metrónomo Porque A Guajo Le gusta Meterlo Y a Robe Al principio No le gustaba Que es un Slap Cuando tocan Bajo Bueno pues Ese tipo De cosas A mí Diego Tú das por hecho Que los demás Lo saben Porque tú eres músico Pero yo no sé De qué estás hablando Así que explícalo Porque creo que eso Va a enriquecer Mucho el libro Sí De hecho Es verdad Que en general Una de las De las cosas Que suelen Adolecer Las biografías De músicos Y de grupos Es que se centran En una especie Como de Destino manifiesto Y solo Cogen un poco Los grandes momentos De la banda Y parece como Que todo estuviera Predestinado Como para el éxito De que todo estaba Y dejan de lado No solo Este tipo De cuestiones musicales Que son Meramente prácticas Y utilitarias Pero necesarias Para conseguir Digamos Esas canciones Y generalmente Se suele Dejar de lado Todo este tipo De cosas Sí 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 Puede ser O sea Por eso Pensamos Que el valor Añadido Que le podía dar Yo A este libro Fue aquel Y bueno Pues yo He encantado De la vida Si No me lo ha comentado La gente De coño Pues qué interesante Que hayas explicado Esto O lo otro O sea Que creo que a la gente También le ha gustado Que desenfocase por ahí Porque ahora que dices esto Cuéntanos un poco El libro ya lleva Unos meses a la venta Y has hecho Bueno Varias presentaciones Ha habido firma de libros Etcétera Decías ahora Que un poco Lo que ciertas personas Un poco te destacaban Cuando vienen A conversar contigo O a comentarte un poco El libro es esto De esta parte Menos transitada Generalmente Las biografías Pero hay alguna cosa Más que te hayan comentado Que te haya llamado la atención Bueno El feedback Por lo general Es que se lee Que me han dicho Que se lee muy rápido Que es muy ágil Que cuento Lo que tengo que contar Que no me Me extiendo Demasiado Que está muy bien Documentado Y Mucho extremo duro En algún momento De su vida Pues me ha dicho Que les ha servido Para redescubrirlo Que a lo mejor Llevaban años Sin escucharlo Le ha servido Para escuchar Los discos Que escucharon En su día Y también Para escuchar Todos los que no Habían escuchado Porque Lo suyo Yo creo que Si te lees el libro Es irte escuchando Cada disco Que corresponde A cada capítulo O sea que también Es una Es no solo Porque claro Una de las cosas Que tiene Extremo Duro Interesantes Y que les pasa Muy pocas bandas Es que son Intergeneracionales Que es un poco Lo que decía Porque también Yo estoy seguro De que hay gente Que los tiene Menos transitados O menos conocidos Que le puede servir Un poco Para introducirse En algunos Discos Que tenga Menos escuchados Pero luego Está esta otra generación Digamos Que lo que creció En su juventud Con ellos Pero ahora hay Nueva gente Que está como Entrando en la música De Extremo Duro Es decir Está como Constantemente viva Y lo interesante Es que Es que Mueve Mueve los corazones Un poco Por decirlo De una forma Un poco cursi A varias generaciones De gente Que le gusta la música Si mira Este sábado pasado Estuve presentando El libro En Cuevas del Valle Que es donde estoy Ahora mismo Que es un pueblo De Gredos Y En la presentación Hubo gente Desde De 50 años Que se Sabían las canciones De Peapá Pero también Gente de De mi quinta Obviamente Que yo tengo 42 Pero también Hay gente De 30 años Amigos míos De aquí Que se engancharon A Extremo Duro Ya en el nuevo Milenio Cuando La época En la que sacaron Yo minoría absoluta O necesitos y fracasos Y cada uno Se queda Con una parte O sea Yo tengo muchos amigos Que les gustó Hasta el Pedra O sea Hasta la Gila Perdón Y luego ya Lo que hicieron después Pues no les gusta Porque empezaron a Hacer una música Más elaborada Más Producida Y se quedan Con la primera etapa Pero hay otra gente Que Pues que llegó Cuando Minoría absoluta Y que era Genopolo Dijos que tú Vives en primera persona Cuando acaban de salir Pues son los que se te quedan Y luego También me pasó una cosa Muy interesante Cuando fui a ver a Robe El año pasado Al Tierno Galván En Madrid Al salir Comentaba un chico Muy jovencito Tendría 20 Veintipocos años Que a él no le había gustado Que se tocase tantas canciones De Extremo Duro Porque él había ido a ver a Robe En solitario Y a lo que le gusta Son los discos de Robe Qué curioso Porque ahora También es importante destacar Que en esta biografía A pesar de que es la biografía Extremo Duro Obviamente Pero se habla también Es decir Se llega hasta el presente Y se habla de los proyectos En solitario Tanto de Robe Como de Guajo Sí, claro Porque al final Hablar de O sea, por un lado Hablar de Extremo Duro Es hablar de Roberto Enista Es 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 inevitable Y por otro lado Hablar de Los discos de Robe En solitario Y luego de Guajo Pues también sirve Para explicar El final De la banda Como al principio Robe Podés decir Tomarse un descanso De De Extremo Duro Y sacar esas canciones Que Con la banda Que se hace en solitario Llega a sitios Donde no habría llegado Con Extremo Duro Obviamente Como Luego Pues vuelve Al seno De Extremo Duro Pero la cosa Ya no fluye No es igual Entonces bueno Deciden Despedirse De su público A lo grande Con la gira De despedida Pero Luego llega El COVID Y bueno Y empieza Todo a Desmoronarse Y sacar Mayéutica Y bueno Pues esa serie De cosas Jesús ¿Qué dirías Que ha sido Lo más complicado De escribir Este libro? Bueno Hombre Por un lado Cuando me lo Encargaron Cuando me lo Me lo encargó Diego De hacer editorial Al principio Te entra Un vértigo Que no veas De Hostia Tengo que escribir Un libro Y Pero bueno Luego ya hablé Con Diego Y Hicimos muy buena amiga Me Tranquilizó bastante Y ya Me hice un planning De Bueno Pues iba a tener Esta extensión Y tengo Este Plazo de entrega Pues me Marqué Unas Unas fechas Y unas pautas Y luego ya cumpliendo Esas fechas Y esas pautas A mí que me gusta Ser metódico En mi trabajo Pues al final salió Pero Al principio ¿No? Enfrentarte a una página En blanco Es decir Tiene que salir Un libro de aquí Claro Porque no es lo mismo Y esto es interesante Como se aborda Desde la crítica musical Digamos La escritura Un libro Sobre un grupo Porque no es lo mismo Quería que Nos explicaras esto No es lo mismo Pues hacer una entrevista Un artículo Que de repente Hacer un libro Pues no sé 300 páginas Ya Digamos La dimensión Del proyecto Ya es completamente Diferente Claro Claro Yo este Creo que fueron Entre 500.000 Y 600.000 Caracteres Con espacios Y a mí Los artículos Que me suelen encargar Pues son de 2000 caracteres Entonces Entonces Dices Wow Pero Bueno Como te comento O sea Al final Pues buscas Tus fuentes Van a ser estas Tienes el orden Establecido Venga Disco a disco Partido a partido Venga Pues Todo lo que consiga Descubrir sobre este disco Va a este capítulo Lo acabo Se cierra Empiezo con el siguiente Y Y Así ha sido Porque aquí hay varias cosas Que son De un lado La hemeroteca Y de otro lado Digamos La revisión De los De los discos Ha habido algo Que te ha gustado Más De De encontrar Es decir Referencias A un disco en concreto Algunas entrevistas Algunas declaraciones Sobre algo en concreto Sí Claro O sea Los primeros años En los que no había internet Y ellos no eran famosos Pues ahí Es lo que más trabajo Me ha costado Arrojar luz Sobre aquellos años Porque luego a partir Por un lado Se hacen famosos En el 96 Con Agila Luego ya a finales De los 90 A principios de los 2000 Internet llega a nuestra vida De una forma Cada vez mayor Ellos ya Empiezan a utilizar Sus propias redes Y páginas web Para lanzar comunicados A partir de ahí Está todo Documentadísimo Hay un montón De entrevistas Poder rastrear Las ruedas de prensa Que dieron De cada disco Tienes conciertos Enteros grabados Pero claro Arrojar luz Sobre los primeros años Lo que más ha costado ¿No? Encontrar Entrevistas En Revistas Tipo Querrán O la heavy rock O aquellas primeras Revistas De rock especializado Que hubo en España Vale ¿Qué es de lo más orgulloso Que te sientes De este libro? O sea De haber No sé De haberlo acabado Entiendo No, pero quiero decir También es tu primer libro ¿No? Sí Ha pasado unos meses No sé si has Has vuelto a A ojearlo un poquito O a No sé ¿Cómo? ¿Qué es lo que más Pensando en ti Como escritor Digamos ¿Qué es lo que has dicho Pues no sé No Ahí Antes comentabas Que te hacías Un planning ¿No? Pero tenías miedo Un concreto De pues no sé No sé No sé si voy a ser capaz De explicar tal cosa O de que se entienda Tal visión O esto por ejemplo Que decías De cuestiones meramente musicales ¿Había como un Talón de Aquiles Digamos que era Para ti lo más difícil? Hombre Hombre Te entra Como se llama ahora El síndrome del impostor ¿No? ¿Qué coño yo hago Escribiendo este libro? Pero luego dices Sí ¿Por qué no? Sí A mí el grupo me encanta Me hace sus canciones De memoria Y yo llevo escribiendo De música 15-20 años Porque no voy a ser Yo quien lo escriba Y te lanzas adelante Y bueno Pues luego Cuando llegó el libro Ya impreso A mis manos Pues sientes una satisfacción Que no veas Me lo volví a leer En dos o tres días Cuando lo tuve ya físicamente En la mano Y bueno Pues desde aquel momento La verdad es que han sido Cuatro meses De no parar ¿No? De algún sarao Prácticamente semanal Cuando no ha sido Una presentación Ha sido una firma O una entrevista O ir a una radio O presentación Y tocar con mi grupo O todo a la vez O sea Ha sido Se me ha venido Una ola encima Muy grande Que estoy surfeando Como puedo Pero vamos Que ya no me esperaba De que esto Iba a querer Estar dimensiones Porque ahora que Es verdad que Hemos hablado de tu Antes comentabas Tu primer grupo Pero no hemos hablado Del grupo que tienes ahora Cuéntanos Cuéntanos algo Sobre tu grupo Actual Mi grupo actual Se llama Palabras Necias Tenemos ya Tres discos En el mercado Los podéis escuchar En todas las redes sociales O sea En todas las plataformas En Spotify En Youtube En iTunes Etcétera Etcétera Y bueno Pues hacemos rock Somos cuatro colegas De Leganer De toda la vida Del barrio Y dentro del rock Pues nos gusta Innovar No hacer dos canciones Iguales Una un poco más Hard rockera Otra un poco más punky Otra un poco más blues En una metemos un funky De repente O sea No sé La gente La gente La gente nos ha comparado Con grupos muy dispares Desde Maniática Héroes del silencio Pasando por La cámara mecánica Los loquillos Los trolodistas Cada canción Es un poco disparo Vaya Que tenéis ahí Un potipoti Interesante Si Bueno Esto ya lo hemos hecho Venga Vamos a probar Otras cosas Porque al final Cada uno De su padre De su madre Dentro del grupo Hay unos más heavy Otros más Pinky Otros que les gusta más El rock Y al final El rock Es el next show De unión De los cuatro miembros Pero Por eso es lo que Al final Enriquece a un grupo Ya que estamos Celebrando el día Europeo de la música Te voy a pedir dos cosas Uno Que nos recomiendes Una canción De tu grupo No solamente La que piensas Que es mejor Sino la que a ti Ahora mismo Te venga a la cabeza Más te guste O por razones sentimentales Prefieras destacar Y otra cosa Que nos recomiendes También Una canción O un grupo O un disco Que estés Escuchando actualmente O que estés Como ahora mismo Digamos que forme Parte de la banda sonora De tu vida En la actualidad Vale Venga Pues una canción Nuestra Es la Igual de lejos Que es la El corte número 7 El último corte De nuestro último disco Ahora estamos todos Igual de lejos ¿No? Bueno Que se Se compuso Motivada Por Por el COVID ¿No? Y la crisis sanitaria Y bueno La La teníamos en Braga Cuando entramos al estudio La terminamos de De componer Y arreglar allí Y bueno Nuestra canción Más larga Como dijo Juanjo El batería Es nuestro Bohemia Rhapsody Entonces bueno Ahí Ahí la tenéis Y luego así Grupos que Haya Bueno Os voy a decir Un par de grupos Que he descubierto Ya así Hace poco A raíz de escribir Como sabes En En Mundo sonoro Como tú Que son además Dos grupos Que son Están hechos Por dos personas Y dices Hostia Como pueden hacer esto Entre dos Uno son Bala Que son dos chicas gallegas Que Que flipo con ellas ¿No? Una guitarra voz Y la otra batería y voz Y vamos Y meten una caña A las tías Que Ni metálica Y luego Sí Los grupos De batería y guitarra Siempre son flipantes O sea Tienen una cosa loquísima Sí ¿Verdad? Sí Luego Hay otros que se llaman Niña Coyote Chico Con Tornado Que hacen así Más stoner Y tal Que son vascos Que esos también me flipan Y luego hay otro ¿Sí? Están muy guapos Están muy guapos Están muy guapos Y luego hay otro grupo Que Aparte de ser dos Lo curioso es que no tienen guitarra Que se llaman Kamikaze Helmet Que son de Madrid Y son El batería Que es el que canta Que canta Que flipa Y el otro Mete coros Pero mete teclados O sea Mete teclados retro Que se han currado Sus propios pedales Y sus propios efectos Y tal O sea Y hacen rock Y funcionan como rock Pero no tienen guitarras Qué guay Pues ahora Luego En la descripción del vídeo Pondremos los enlaces A todos estos grupos Para que Para que todo el mundo Pueda curiosear Muchísimas gracias Jesús Mucho ánimo Porque sé que estás trabajando En otra cosa Que no puedes decir Así que no la digas Correctísimo Y nada La música Y que Una cosa también Desde Que desde Alianza Editorial Tenemos muy presente Y de aquí un poco El lema Es que la música También se lee Y es como La música se escucha Pero la música También se lee Y lo guay también Es lo que decías tú Que precisamente Sigo de acompañamiento Porque te invita Un poco a revisitar Canciones Que ya tenías Medio olvidadas Otras que no Le habías prestado atención En fin Y esto está Como súper guay No sé si quieres decir Alguna cosa más Para despedirte Nada hombre Que ha sido un placer Pepe Y La charla tan amena Y nada Pues que Que viva la música Hombre Rock and roll Rock and roll Buenas tardes Aquí seguimos Ahora continuamos Con Manuel de la Fuente Él es traductor Y escritor Y es el artífice De esta Biblia Para los fans Zapianos La música Se resiste a morir Biografía No autorizada De Frank Zappa Publicada en Alianza Editorial En el año 2021 Con lo cual Ya tiene Un par de añitos Antes que nada Muchísimas gracias Manuel Por acompañarnos Esta tarde Tan especial En esta efeméride Tan singular Bueno No Muchas gracias A ti Muchas gracias A la editorial Y todo está bien Para celebrar Siempre El hecho musical La música Bueno pues Precisamente Esto es un poco Lo que nos reúne Antes estábamos Hablando con Jesús Casanias El autor De la biografía Extremoduro Y vamos a seguir Un poco La misma dinámica La idea es Hablar un poco De celebrar Fundamentalmente La música La música Que se escucha Pero también La música Que se lee Que es la que Publicamos En Alianza Editorial Y luego Hablaremos Por supuesto No solo De Frank Zappa Sino de este libro Que publicaste Hace un par de años Lo primero Es inevitable Manuel Te voy a pedir Que recuerdes Para nosotros Ese primer momento En el que Tienes asociado Cualquier tipo De emoción A alguna cuestión musical Bien sea En tempranada Bien sea más adelante Bien sea Un recuerdo feliz Bien sea Un recuerdo catastrófico Bueno yo creo Que Todos los recuerdos Sobre todo A temprana edad Con la música Siempre son felices Ya que El recuerdo De la infancia La nostalgia Siempre tiene Ese componente Y es difícil Hablar de Una primera experiencia Con la música Porque yo creo Que la música Es algo que acompaña Al ser humano Desde el principio De los tiempos Tanto desde el principio De la historia Como desde el principio De la biografía personal De cada cual Es decir No creo que nadie Puede decir Que no le gusta la música Forma parte De nuestra forma de ser Entonces Recuerdos Yo creo que es muchos Son muchos Es imposible Retrotraerse a uno Pensemos que cuando Somos niños Pues no sé Tanto en los programas Infantiles De televisión Como Cuando vas Cuando tus padres Te llevan al cine Que asocias también Las imágenes Con la música Pues yo creo Que los recuerdos Sería Imposible Sí que podría recordar Por mencionar algo El primer disco Que compré O que me compran Mis padres La pre-adolescencia Prácticamente Que sería El Yellow Submarine De los Beatles Y yo creo que Mucha gente De mi generación Se habrá iniciado Con los Beatles Porque es una música Que está muy presente Es una música muy alegre Y que También te abre Espacios A interesarte Pues Por una cultura Ajena a la nuestra En un idioma Distinto al nuestro Y una música Pues muy alegre ¿No? Y que Que resulta Muy vitalista ¿Y cómo llegas A los Beatles Manuel? Pues No recuerdo Pero supongo Que sería Por casualidad Yo creo que Los descubrimientos Culturales A edad temprana Siempre surgen Por casualidad Creo que estaba En una tienda De discos Y me llamó La atención La portada Y ahí que fue Ese disco Pero creo que Todos esos Descubrimientos Culturales A edad temprana Como digo Siempre se suelen Producir De manera casual Lo importante Es que Que despiertan Esos descubrimientos O que activan O cómo los trabajamos O qué nos generan Y sí que recuerdo Que ese disco Pues me llamó La curiosidad Como para Comprar Más discos De los Beatles Y a partir de ahí Más discos Del rock Más discos De la música clásica Porque yo creo Que no existe Diferencia Entre música popular Música clásica Son todos sonidos Que te pueden gustar o no Y al fin y al cabo La música Aparte De una Herramienta Generadora De emociones También es una Herramienta generadora De curiosidad Intelectual De curiosidad cultural Y eso es algo Que los Beatles Proporcionan De manera Inmejorable Cuando Cuando eres un crío Pero ¿Se escuchaban música En tu casa Manuel? O sea ¿Tenías tú La música Alrededor? Sí Bueno Mis padres Sí Ya te digo Yo creo que Yo creo que En todos los hogares Mal que bien Siempre Existe música Yo creo que En mi casa Podría ser Pues La característica Familia De clase media Española De los años 70 80 Donde la música Estaba muy presente Sobre todo A través de lo que Llegaba por la radio Y la televisión Fundamentalmente Música española Desde folclórica Hasta Camilo Sesto Hasta Pues como no Lo que podían sonar En las FM Entonces en ese sentido No es que fuera el mío Un hogar Compuesto por músicos Pero tampoco era un hogar Silencioso Donde No se celebrase O no se siguiese Lo que sonaba En las emisoras de radio O lo que sonaba En la televisión Que forma parte Del acervo Cultural De ese bagaje Que va conformando Nuestra existencia Porque antes decías Que el primer disco Que te compraste Fue el de los Beatles Y fuiste a una A una tienda de discos Lo contaste en la tienda de discos Es decir De alguna manera Ya estabas familiarizado Porque Primero Eso si recuerdas Más o menos A qué edad fue Y segundo Ya estabas familiarizado Con el hecho de saber Que hay un sitio Que se llama Tiendas de discos Donde hay discos Y donde se pueden comprar discos Quiere decir Que parece una Una butá Pero no lo es tanto Porque bueno Si no sabes Que hay una especie De templos Digamos Donde puedes comprar Los vinilos Pues Claro Estoy pensando ahora Que ese es el primer disco Del que soy consciente Porque evidentemente A todos Nuestros padres Les han comprado Discos infantiles De pequeños Lo que había En aquella época No sé O los tallasos de la tele O Torre Bruno O quien fuera Pero El caso de los Beatles Pues sería Cuando empiezas A tener Un poco A ser Consciente De tu individualidad O cuando estás Formándote Cuando notas Que hay algo Que te llama la atención No se sabe muy bien Por qué Y sí Bueno Las visitas A tiendas de discos Serán como las visitas A los cines Que es donde te llevan Tus padres Pues los fines de semana O alguna tarde Y sí que recuerdo Que en el caso De ese disco De los Beatles Había en la contraportada Un texto De Tony Palmer Que por cierto Es un cineasta Que trabajó con Zappa Y a quien Conocí Personalmente En su casa de Londres Décadas después Tony Palmer Entonces ejercía De crítico musical Y en la contraportada Había un texto Muy largo Una reseña Traducida al castellano Que él había publicado No recuerdo si En el Telegraph O en el Guardian Donde hablaba De un disco anterior De los Beatles Del doble blanco Donde decía Que los Beatles Comparaba a los Beatles Con Schubert Diciendo que eran Muy prolíficos Muy variados Entonces yo creo Que eso también influyó En el sentido De que No solo era un disco Cuya portada Supongo que recordarás Eran unos dibujos Sino que Detrás venía un texto Que le daba Un cierto apoyo Es decir Que lo que había ahí dentro Era algo Que merecía la pena Escucharse Y Yo creo que eso También activa Muchas cosas Y Creo que es algo Muy propio De nuestra generación El Acudir a tiendas De discos El dejarte perder Por las estanterías Hoy el acceso a la música Es muy diferente Porque tenemos Las plataformas Spotify Te llegan los estímulos Por otro lado Pero sí Respondiendo a lo que comentabas Sí que es verdad Que entonces Pues toda la gente De nuestra generación Eso de visitar Tiendas de discos O visitar videoclubs Que Puede sonar Antediluviano Pues era algo Que se hacía A menudo Fíjate que No puedo dejar pasar Tres líneas de fuga Que has Que has Que has puesto Aquí ahora mismo Sobre las cuales Ahora iré ahondando En primer lugar Zapa Que es decir Ya parece Una cosa ya casi Predestinada Que en ese primer disco Ya Al menos haya Una cierta confluencia Zapiana Y pero Quería preguntarte Por lo que decías De De esa referencia A Schubert Que antes has mencionado También Tu gusto Por la música clásica Y es un poco Como Como A través de los Beatles O si se produce Es decir Como se produce Ese meandro Que te lleva A A la música clásica Y a otras músicas Entiendo también Sí Bueno Es que Cuando Yo recuerdo Que cuando se entraba En las tiendas De discos Pues Estaba todo Muy dividido En dos secciones Incluso En las tiendas grandes En distintas plantas Por un lado Estaba la planta De Los discos De música clásica Ópera Etcétera Música lírica Y por otro lado Estaba lo que era Rock Pop Música comercial Contemporánea Entonces Ya esa distinción Pues te condiciona Y no deja de ser Una Una distinción Comercial Industrial Porque los vasos Comunicantes Entre Los dos mundos El de la música clásica O el del clásico Contemporáneo Y el del mundo Del pop Pues no dejan De ser más que Artificios O maneras De intentar vender O intentar Estipular Cuáles son Las barreras Orientativas Para el Consumo Musical Pero en realidad No deja de ser Pues como Comentaba Un artificio Ya que Es música Y si Schubert Hacía ese tipo De música Es porque En su época Eran los instrumentos Que tenía A su disposición Y si en el siglo XX Se empleaba Pues en el caso Del jazz Una trompeta O un saxofón Y en el caso Del rock Una guitarra eléctrica No es que fueran No es que fueran Ni mejores Ni peores Sino que Eran los instrumentos Y las vías de expresión Que había En ese contexto Yo recuerdo Que eso también Me pasó Cuando Vi O cuando soy Consciente De ver una Película en blanco Y negro Como era Una noche en la ópera De los hermanos Marx De ver Y pensar Después de pasármelo Tan bien Que si la película Era en blanco Y negro No es porque Estuviesen atrasados Sino porque era La tecnología disponible En su momento Y que era lo moderno En su momento Entonces Pues Bueno Supongo que son Diversas Miguitas Que a todos nos pasa Que cuando vas uniendo Conceptos Y vas viendo Pues distintos Ítems de curiosidad Pues te hacen Una composición Del mundo Que después Te forman En la manera de ser Te forman En la manera de enfrentarte Ante ese mundo Y te forman también En tus Querencias culturales Vitales Etcétera Porque una cosa importante Que le hemos dicho Ahora que nos estamos Refiriendo a estas Tiendas de discos Estamos hablando De las tiendas de discos De la Valencia Finales de los 80 Más o menos Finales de los 80 Es verdad No recordaba yo Esto que estabas diciendo De las De la distinción O de esa separación Entre la música clásica Y yo sí recuerdo Que de hecho Se le dedicaba Paradójicamente Se le dedicaba Bastante más espacio No hablo de las tiendas Especializadas Sino Generalistas El espacio Dedicado a la música clásica Era Vamos Ostensiblemente mayor Que Lo que era contemporáneo En ese momento Y es verdad Que es bastante Extraordinario Que pasases En ese momento Y sin embargo No estaba Siempre estaba como O en la parte de arriba O al lado No era como El centro De por donde tú entrabas Sí, era como El espacio El espacio apartado El espacio elitista Donde accedían Los que iban a buscar Ese tipo de música Directamente Tú entrabas por la puerta Y tenías El primer estímulo Lo primero que veías Era la música Que se consumía Del momento No sé O sea Los artistas Contemporáneos Pero luego tenías Que buscarlo Y efectivamente Solían ser espacios Bastante amplios Sí, sí, sí O sea Lo cual te da también Una medida De que el público Era muchísimo mayor Quiero preguntarte Sobre Porque ya en el Tú has llamado la atención Sobre el primer disco Que compras O por lo menos El primer disco Que compras Con tu dinero Que también es una cosa Como muy importante El tema Del paratexto Es decir La crítica Que se incluye En la parte final De alguien Un crítico musical En este caso Hablando sobre No solo sobre esta obra Sino sobre una obra anterior Es decir Ejerciendo una especie De panorámica Sobre la obra De un determinado artista Es significativo Que esto te llamara Ya la atención Es decir En tu aproximación A partir de ese momento A la música Ya había este componente Más sociocultural Si quieres Y también como de Como de comprensión de obra Porque hay como dos formas Digamos De aproximarse A la música Que una cosa Una vez más De picoteo Si quieres En el sentido de Ah pues me gusta esta canción Me gusta la otra Me gusta este disco Pero no tengo Una visión global Digamos De la obra de este artista O de las resonancias Que se pueden entender aquí Que vienen de aquí Hablas antes de la música clásica Etcétera Ya en ese momento Digamos Eso fue una constante En toda aproximación de la música Bueno Yo creo que más que una constante Es una intuición Porque a esa edad No se puede hablar De que tú seas consciente De los condicionamientos socioculturales O políticos De un disco O de una pieza musical Pero sí que tienes Una cierta intuición Y a la música Siempre se accede Por la emoción Porque es un lenguaje Que te apela A tu yo más profundo Es decir Es algo que te hace bailar Que te hace moverte Que te hace utilizar el cuerpo Que te gusta Que te entra por los oídos Que te genera Un placer estético Entonces No creo que el componente sociocultural Sea posterior Ya que las dos cosas Van unidas Pero sí que creo Que eso se aprende después Que cuando tú te estás formando Tanto cuando te empiezas a interesar Por la música Por el cine Por el teatro Lo primero que te puede llamar la atención Es que algo te gusta Y no sabes muy bien por qué Si te gusta Es porque hay algo ahí dentro de ese texto Donde todo va relacionado Evidentemente eso Que comentas O la apertura A un mundo mucho más amplio Que no es el que se termina nunca En ningún disco Sino que un disco Una película Una obra de teatro Un libro Una novela Pues te abre Diversos caminos A los que llegas Pues Si no después Si paralelamente Con el goce estético Que experimentas En el momento de consumirlo Me gusta que destaques esto Porque siempre se dice Que la música Es el lenguaje más complejo En el sentido Que es el más abstracto Comparado con cualquier arte Con la literatura Con lo que sea Arquitectura Cine Lo que sea ¿Te ha condicionado alguna? ¿Te ha condicionado o no? Te ha Digamos que Has sentido que El hecho de tener Una pasión musical Te ha Te ha conducido Por un determinado Por un determinado sendero Es decir A la hora de Los lugares en los que Digamos Salías en tu juventud A la hora de Elegir a las amistades Que uno tiene A la hora de No sé Otros gustos estéticos Relacionados con la música ¿Notas tú Que eso condiciona De alguna manera Tu forma de ser Y estar en el mundo? Sí, por supuesto Bueno, yo no diría Que tenga una pasión musical Sino distintas pasiones musicales Es decir Distintos autores Distintos movimientos Que pueden interesarme Más que otros ¿No? Y sí Efectivamente La cultura No es una cosa Ajena al ser humano No es un aditamento Es una cuestión fundamental Y esto Quienes mejor lo entienden Son los políticos Que en épocas de crisis Lo primero que hacen Es eliminar Los departamentos de cultura Esto lo decía Nuccio Ordine En uno de sus libros El filósofo recientemente fallecido Que muchas veces Desde las instancias políticas Se intenta despreciar la cultura Como algo accesorio Algo que Pues Realmente No deja de ser más que un adorno Para el ser humano Pero curiosamente Cuando se producen Épocas de crisis Los primeros departamentos En sacrificarse Son los de cultura Y siempre está en la picota A nadie se le plantea Se le ocurre Eliminar el ministerio O una consejería De economía O de hacienda O de O que se yo De interior Porque evidentemente Son fundamentales Sin embargo El de la cultura Donde se inserta la música Pues siempre Se ven como algo accesorios Y yo creo Como decía Ordine Que eso habla De la importancia Que tiene la cultura Para nuestras vidas Es decir Que resulta una herramienta Tan incómoda Para el poder Que muchas veces Hay que intentar Ponerla en la picota Para que No se salga de madre Porque la música La cultura Lo que te convierte Es en un ser humano En un ser humano reflexivo En un ser humano Que actúa Te define tu identidad Te define tu individualidad Entonces te convierte En un ser autónomo Con capacidad para pensar Con capacidad para votar Con capacidad Para tomar las decisiones Por tu cuenta Entonces Por supuesto Que el hecho De que te guste O no Cierto tipo de música Que te interese O no Unos músicos Que te dediques A consumir De manera pasiva O que tengas Una escucha más activa En lo que tienes delante Pues eso Evidentemente Condiciona Sazona Mejora Tu biografía personal Y tu manera De relacionarte Con tu entorno Los amigos que eliges Como tú decías Los sitios que frecuentas Las actividades Que te gustan hacer Etcétera Fíjate que No lo Lo estaba pensando Ahora Mientras te escuchaba hablar Uno de los Mantras Digamos Bastante O ritorne Lo bastante sostenido Durante las Las últimas dos décadas Casi Viene a decir algo así Como que Antes La identidad del grupo Se creaba a través De la afinidad estética Del gusto estético Que tenía muchísimo que ver Sobre todo A finales Del siglo XX Con Con las tribus urbanas Porque en ese momento Digamos Cogieron esa Esa composición Y que esto De alguna forma Al tener un acceso Absolutamente Rápido Fácil e inmediato A todo tipo De cultura A todo tipo De músicas Etcétera De alguna forma Le ha restado valor Y ha Hecho desaparecer Digamos Esos grupúsculos En los cuales Había una cierta Complicidad identitaria Sin embargo Si lo piensas Por ejemplo Recientemente Aquí en Barcelona Hemos tenido Dos eventos Multitudinarios Como ha sido El Sonar Y como ha sido El Primavera Sound Dándole vueltas A esto Te das cuenta De que En el fondo Son formas También De gregarismo Identitario En el sentido De que No No todos No todos Se identifican Con todos Es decir Creo que Ahora ha pasado De El grupo O el estilo Al evento Pero 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 funcionamiento Es el mismo Finalmente Lo digo porque Es verdad que Que Hay mucha Hay mucho Catastrofista ¿No? Mucho Apologeta Del fin De la cultura Y del fin Del arte Y tal Que Que viene a decir Que precisamente En la En el En la facilidad Con la que Podemos consumir Los Los productos Culturales Que antes costaban Mucho Tú lo dices ¿No? Antes tenía Pues no sé Mil pesetas Que serían ahora Seis euros Lo que fuera ¿No? Y tenías que escoger Un disco Es decir Había una Había un Había un Se trazaba un camino Y ahora parece que Todo sea mucho más sencillo Y por eso Haya perdido valor Pero yo no lo creo O sea yo creo que Simplemente son formas Diferentes De 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 estar en el mundo Y de Y de también Pensarse En En la Contemporaneidad De una manera diferente No sé No sé cómo es tú esto Sí Vamos a ver El ser humano Siempre Quiere pensar Que su momento Biográfico Tiene una relevancia Y siempre se habla Del fin de los tiempos De Nosotros estamos En el momento adecuado Donde todo termina Todo empieza Y lo que vivimos Nosotros De jóvenes No tiene nada que ver Con lo que consume La juventud hoy en día Es cierto lo que dices De que hoy en día Hay un cierto Catastrofismo De decir Ah nosotros éramos Los que teníamos El poder de decisión Cuando comprábamos Un disco Cuando íbamos A un videoclub A alquilar una película Porque era Algo que adquiríamos Con una transacción Monetaria Y eso te otorga Cierto poder Sobre el producto Y no como hoy en día Donde en Spotify Todo es Supuestamente gratuito Donde tienes Tienes acceso A un montón De cosas Pero bueno También se pensaba Eso cuando llegó La tecnología De grabación Y entonces Los más puristas Decían Donde se escucha bien La música Es en la sala En la sala De conciertos Y es una barbaridad Que la plebe Acceda A la misma música O al mismo tipo De consumo cultural O a los mismos productos Que las élites Reservadas hasta entonces A ese tipo de disfrute Eso se da En muchísimos ámbitos En los museos Por ejemplo Cuando empiezan También los museos Entonces de repente Pues los cuadros De Velázquez No solo los van a ver Los pintores De las distintas cortes Sino que los puede ver Todo el mundo Yo no creo Que sea malo per se El tema De las nuevas plataformas Se está Consumiendo Mucha más cultura Que nunca También porque Somos mucha Más población Que nunca Y lo importante Es cómo Se gestiona eso Desde el ámbito Individual Y luego La generación De grupos urbanos La generación De grupos De afinidad Por temas culturales Pues eso siempre Es incontrolable Y lo Y lo maravilloso De eso Es que es incontrolable También por el poder Muchas veces Para nosotros Resulta inaprensible No lo podemos entender Pero bueno Porque el ser humano Es complejo Porque las sociedades Son complejas Porque está todo Bastante atomizado Y porque no vivimos En una sociedad Donde existe un Fu Manchu En una torre de marfil Que nos ordena A los demás Con teorías De la conspiración A quién tenemos Que votar O qué música Tenemos que escuchar O qué libros Tenemos que leer Sino que se crean Cualquier tiempo pasado Pues ojalá Pues ojalá Hubiéramos tenido Un Spotify Para no sufrir Tantos meses De espera Cuando algo Notabas Que te interesaba O ojalá Cuando En mi caso Yo quería ver Una película De Murnau Muda No tenía que esperar A que la pusiese Televisión española A horas intempestivas O a verla En una filmoteca Sino que Habría estado muy bien No sé Si mejor o peor Pero Yo en ese momento Si que lo habría preferido Desde luego Hubieran sido Tiempos De mayor disfrute Y de mayor cantidad Oye No quiero No quiero dejar pasar Porque estabas hablando De De un hecho Sustancial Que yo creo Que ahora No sucede Pero si sucede otro Y ahora Ahora me explico Qué es lo que pasaba Y ha pasado Digamos Hasta hace muy Poco tiempo Que es ese Ese clash Un poco Entre lo que Se consideraba Alta y baja cultura Y me sirve Me vale esto Para introducir A un ser Absolutamente iconoclasta Que también es el que Nos reúne hoy aquí Que es Franz Zappa Que es uno de los No de los primeros Porque bueno Ya hay otra gente Pero digamos Sí que es una figura Señera De un momento Muy particular Que hace saltar Un poco por los aires Todo esto En el sentido De que No solo mezcla Las armonías Absolutamente Complejísimas Con la música pop Una reflexión Más filosófica Con La pedorreta En fin Que lo lleva Todo un poco Al mismo Terreno Y entonces Sí que quiero Que nos cuentes El primer momento En el que tú Entras un poco En contacto Con la obra Es que eso que dices Es muy interesante Franz Zappa Es un músico Evidentemente Tal y como cuentas Para quien no lo conozca Es un músico de rock Que desarrolla su obra Entre los años 60 Y 1993 Cuando muere A los 52 años De cáncer de próstata Es un músico De rock Norteamericano Que desarrolla Su obra en California De los años 60 70 80 Y principios De los 90 Es decir Su obra recorre Casi 30 años Y diría que tenía Dos características Fundamentales El sentido del humor Es un artista Que no habla Desde la sentimentalidad En las canciones de rock Sino que habla Desde Un cierto estilo Bufonesco De reírse del poder Pero con un sentido Del humor Nada demagógico Y la segunda característica Es eso que comentabas Esa consideración De que no existe Alta y baja cultura De que no existe Música Elitista Y música de segunda Sino que existe Una Todo un 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 ecosistema O distintos ecosistemas Que Donde los músicos Se mueven Siempre En diversos lenguajes Un músico por definición Un artista por definición Es alguien Heterogéneo Volviendo a los Beatles En el disco aquel Que te comentaba De los Beatles Y en los submarinos La primera cara Son Canciones de progresión Pop Y la segunda cara Son Las melodías O las piezas Que compuso George Martin De música clásica Para la película Homónima de los Beatles O por ejemplo En el caso de los Beatles Que se piensa Como Como grupo pop Cuando graban Yesterday O Elenor O elenor Rigby Lo hacen Con acompañamiento De orquesta Es decir Que No se puede hablar De esa pureza Pero Zappa Si que es No se puede hablar De esa pureza De dos estilos Totalmente diferentes O de dos mundos Totalmente diferentes Pero Zappa Si que es El músico Más consciente De que hay que Dinamitar Esa Falsa distinción Entre alta Y baja cultura ¿Cómo llego a Zappa? Pues Zappa Sobrevuela Por Es un nombre Que aparecía Por mi adolescencia Porque cuando empieza A salir un poco Sobrerol Pues era Era una persona Un personaje Ciertamente popular En aquella época Pero cuando fui Consciente de su importancia Fue en En la carrera De comunicación Audiovisual Que yo estudié Esto lo Lo conté Alguna vez Y lo he publicado En unas clases De análisis Textual Que impartía El profesor Género Talens Donde Hablando De Precisamente De estos De estos temas De la distinción Entre alta Y baja cultura De teoría Crítica De Escuela De Frankfurt De cómo Se genera La cultura De masas La cultura Popular En el siglo XX En una clase Para hablar De esto Nos puso Canciones De Franz Zappa Y de Jacques Brel Y ahí Nos comentaba Pues el valor De esas De esas obras Eso Viniendo en una clase De análisis textual A cargo De un profesor Un catedrático Experto En teoría De la literatura Pues es algo Que te llama La atención Y efectivamente Ahí es cuando Vi que Zappa Pues es un músico Que para mí Lo interesante De él Bueno Muchas cosas Interesantes Pero yo creo Que lo indicativo De él Es que Acercarse A su figura Estudiarlo Es Comprender Estudiar Analizar La cultura Y la política Y la política De la segunda mitad Del siglo XX En occidente Es el artista Que mejor nos explica Lo que nos ha pasado En el terreno cultural Desde los años 60 Hasta prácticamente La actualidad Porque pese a morir En los años 90 Muchas de las cosas Que dijo Permanecen totalmente vigentes En temas de censura De control de los poderosos Sobre las expresiones culturales En temas de gestión De derechos de autor En infinidad de temas Y él utilizaba Esa primera característica Que te comentaba El humor Como herramienta Para transmitir esas ideas Es decir No estamos hablando De un músico De Con todos los respetos Por ejemplo De un cantautor Sino de De alguien Que utiliza la música En la estela De lo que sería Alfred Jagay El autor de Hugo Rey Es decir De desvelar Que el emperador Está desnudo Y cómo se hace eso Ridiculizándolo Sin ningún tipo de dogmatismo Sino reírte de los poderosos Y a mí me llamó mucho la atención Eso de De Zappa Aparte de que su música Evidentemente Pero esto ya Ya lo doy Porque va de suyo La música es muy interesante Es una música muy atractiva Es una música que tiene Que tiene Genera un placer estético Muy grande Porque él Recurre a todos los géneros Habidos y por haber Hace desde música contemporánea Hasta rock Hasta duop Hasta reggae Música electrónica Toca todos los palos Que dirían los flamencos Pero lo hace Con ese sentido Del humor Muy vitriólico Donde Lo que considera Es que Lo importante Es burlarse De la estupidez humana Y le da igual Que sean De derechas O de izquierdas Es decir Sus dardos Se dirigen Tanto a políticos republicanos Como a demócratas Tanto a evangelistas Telepredicadores Como a músicos De la escena rock Coetaneos Coetaneos A él Es decir Es una mente abierta Que parte de esa individualidad Y ya por último De esta respuesta De lo que me comentabas Una cosa que Ejemplifica muy bien Este interés Que puede despertar Zappa Y esta Heterogeneidad Es que es un músico Que empieza su obra En la California De los años 60 En pleno epicentro De la escena hippie Y que siempre se opone Al consumo de drogas Para la creación artística No para el consumo privado Que él decía Que cada cual Puede hacer con su vida Lo que le dé la gana Sino que en ese momento De la efervescencia Del LSD De la cultura hippie De la psicodelia Él siempre decía Que los hippies Y esto lo decía En la California De los años 67-68 Él decía Que los hippies Eran simplemente Unos niños de papá Que se iban a las comunas A drogarse A tener sexo Y cuando se terminaba El dinero Se volvía a casa Y que así No se actúa políticamente Y que así No se hace nada más Que reforzar el poder Porque el poder Lo que quiere es tener A los ciudadanos Totalmente drogados Y estupidizados Y entonces Él exigía A sus músicos Que no se drogasen Cuando trabajaban para él Tanto cuando grababan Como cuando Iban de gira Y entonces Pues imagínate eso Para un estudiante Para un estudiante Universitario Que muchas veces A la universidad Se va con unas ideas Muy firmes Muy politizadas De lo que está bien Y lo que está mal Y eso se va disipando Con el tiempo Y con las lecturas Y con el conocimiento Decía Antonio Escotado Que estudiar Es disfrutar Cambiando de opinión Entonces O cambiando de idea Entonces En ese sentido Pues imagínate Cuando te das Con una persona Tan avanzada A su tiempo Tan heterodoxa Para decirte Bueno Es que lo que Lo que consideras Que son verdades absolutas Dentro de packs ideológicos Que nos venden En los medios de comunicación Pues a lo mejor No es así Utiliza tu cabeza Para pensar Por ti mismo Y yo creo que Esa es la mejor lección Que te transmite Cada nota musical Cada canción Que hace Zapa Que es Dirigirse a la inteligencia Del oyente Del espectador En sus películas Porque también fue cineasta Para decir No te compres Lo que te dicen En los medios de comunicación Piensa por ti mismo De hecho Una de las cosas Que Que evidencia Digamos El interés Que puede seguir teniendo Años después de su muerte Que de hecho Se celebran ahora En diciembre Que ahora lo comentaremos Tiene que ver Con esa Con esa Con esa complejidad De su obra Con esa ambivalencia Y Y con esa Me ha llamado mucho La atención Esto que estabas Diciendo antes De una primera Aproximación textual Más que musical Y luego Una cosa Que quería preguntarte También Que nosotros Lo hemos hablado En diversas ocasiones Que me parece a mí Que lo Una de las Importantes Fundamentales De Zapa Es Su discurso Complejo Y Es ambivalencia Porque no es ambigüedad Él es Él es Bastante Ambivalente Por eso Precisamente El ejemplo De las drogas Es clarísimo O sea Tú Tienes una idea Tú ves a este tipo La icónica foto Del tipo Ahí en el váter Y O sea Es todo como Muy Muy loco Y tiene una comuna Donde viven En fin Chorrocientas personas Se monta al estudio Y parece Como un ser Bastante Cuanto menos Alucinado Desquiciado Y Disfrutando un poco De esa locura De la época Y sin embargo Luego Pues es Una persona Hiperdisciplinada Pues esto Que tiene Que tiene una Conciencia política Clarísima Pero una de las cosas Que a mí me parece Fundamental Que nosotros hemos hablado Muchas veces Es que Franz Zappa Era una figura Alternativa En su época Pero Que formaba Parte Central De la conversación Pública Es decir No era Mainstream En el sentido De inaneo Asimilado Pero sí que tenía Esa presencia Masiva Para poder llegar A una serie De lugares Es decir Esos lugares Son la radio Son la televisión Son los grandes conciertos Porque si hubiera sido Un hippie pirado Entiéndeme O sea Hay que Con un alcance De su voz De su música Mucho más limitado No sería tan central Y no tendría tanta importancia A día de hoy Su legado Sí Totalmente Es así Es decir Él fue una persona Que era muy consciente De El poder Que le daba la música Para transmitir ideas Y entonces De También era consciente De que Él tenía una responsabilidad Como personaje público A la hora De transmitir ideas Y que la música Y la cultura Siempre transmite Política Siempre transmite Ideología Siempre transmite ideas Y que cuando Uno no es consciente De eso Y se limita A reproducir Lo que dice el mercado Simplemente está siendo Un mecanismo Un instrumento Del poder Entonces Él utiliza la música Y su imagen pública También Para llamar la atención Con unas ciertas Pues esto que comentas Un comportamiento Que puede parecer Extravagante Cuando pisa un escenario El tipo Es un artista Que utiliza Un tipo de Espectáculo Muy variopinto Pero era muy consciente De que eso era Parte del espectáculo Y para ofrecer eso Era muy metódico En su trabajo Estamos hablando De un artista Que vivió 52 años Y que publicó Más de 60 discos Muchos de ellos Dobles y triples Que redirigió Ocho películas Que escribió Varios libros Que es uno De los artistas Que más entrevistas Concedió A los medios De comunicación Prolizaron las entrevistas En todos los medios De comunicación Estadounidenses Que son entrevistas Donde no le gusta Hablar de lo biográfico Sino que habla De lo político Habla de La explicación De su obra De su trabajo De 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 cómo se comporta Como artista De lo que quiere Transmitir Y lo dice En muchas entrevistas De que él Quiere utilizar Los medios De comunicación Para llegar A un público Amplio Y para Contar cosas Interesantes Que él Cree que tiene Que hacer Entonces En un En un momento Como fue El de los años 60 70 Y particularmente El de los años 80 Con el Reaganismo Con el gobierno De Ronald Reagan Zappas se convierte En un Contrapoder Porque dice Que los artistas Siempre tienen Que expresar Sus ideas Siempre tienen Que ridiculizar Al poder Y siempre tienen Que ofrecer Los tips De información Que los medios De comunicación Por su Configuración No se le En ofrecer Siempre hay que Ofrecer Una realidad O una información Alternativa Para que el público Se saque Sus consecuencias Muchas veces Hablamos de eso De la agenda Mediática De la agenda Setting De como los medios De comunicación Nos dan todo Mascado Los marcos Conceptuales En los que tenemos Que pensar El debate público Y Zappa Es un elemento Distorsionador De eso Como todos los artistas Porque al final Todos los artistas Lo que hacen Es eso Uno lee el Quijote Por ejemplo De Cervantes Y ve que está Haciendo un retrato De la España De principios Del 17 Pues que resulta Un comentario Político Constante Sobre la realidad Que le ha tocado vivir Uno ve el Guernica De Picasso Y ve tres cuartos De lo mismo O lee Casa de Muñecas De Ibsen O ve las novelas De Dostoyevsky O escucha No sé A Stravinsky Por ejemplo Y siempre existe Un comentario Político Que subyace Y que es tan importante Como el placer estético Porque el placer estético No es un componente Sin más Sino que siempre Va acompañado de ideas Y que cuando el artista No hace eso Sino que se deja llevar Por los cánones del mercado Lo único que hace Es reproducir Las pautas Y el discurso Del poder institucional Sea el poder institucional La Casa Blanca O sea el poder institucional La Comuna Giti De San Francisco Es decir Derribar todos esos Discursos institucionales Por eso para mí Estudiar a Franzapa Y publicar Este libro No No era simplemente Analizar Hablar de Franzapa Como un artista En plan Wikipedia Donde relatar Datos Sino que para mí Franzapa siempre ha sido Un medio Y nunca un fin En sí mismo Es decir Es un medio Que te abre Puertas al conocimiento Al interés Porque él se relacionó Con muchos artistas De su entorno Había muchas posibilidades Y los temas Que plantea él Son temas Que se dirigen A nuestra individualidad Como ciudadanos Lo mismo que le hacen Los cuadros de Picasso Lo mismo que hacen Las novelas de Cervantes O lo mismo que hacen Las obras de Irsa Entonces En ese sentido Yo creo que es un artista Que hay que sacar De los cánones del rock Porque él siempre Se cansó de decir Nunca se cansó de decir Que él se consideraba Sobre todo Un compositor Estadounidense Antes que músico de rock Y un artista Que dinamita Todas esas Limitaciones De las que hablábamos Al principio Y hay que sacarlo De esos cánones del rock No porque el rock Sea una música Secundaria Nos estaríamos contradiciendo Sino porque Limitarlo solo A una etiqueta Resulta muy reduccionista Entonces Es un artista Que explica muy bien Como cineasta Como entertainer Como artista Todo lo que nos ha pasado En los últimos años Como ciudadanos occidentales Desde los movimientos políticos Hasta los movimientos sociales Y ese era el objetivo Y el interés Que me ha despertado Siempre Zapa Que creo que es el artista Del siglo XX Uno de los artistas De la segunda mitad Del siglo XX Más interesantes Para comprender La historia sociocultural Que nos ha tocado vivir Es que de hecho Se dice que Tiene que ver Con lo que tú estabas diciendo Que no hay ninguna obra No hay ninguna obra No hay ningún producto cultural Más que obra artística Que no Que no transmita De alguna manera La ideología De su época Es decir Eso es imposible Que no sea Lo que pasa Que es verdad Que él fue muy inteligente Subirtiendo Los códigos Mainstream Y supo Utilizar el marketing Precisamente Para todo esto Que tú estabas diciendo Hacer un uso inteligente No solo De los medios de comunicación De su propia figura Icónica Porque esas coletas Que se ponen Es decir Todo persigue De alguna forma Llamar la atención Para luego Inocular una especie De estos super barros O sea Inocular una especie Como de virus Dentro del sistema Sí Quería Un toque de humor Porque hay No sé si lo has visto Últimamente en TikTok Hay una Corre una Breve entrevista Con Zappa Que le preguntan No recuerdo dónde Sé Pero le preguntan Bueno señor Zappa Usted Joder Es que usted Es un guitarrista Del putas Y el tío Así como Súper humilde Pero Como con un poquito De choteo Dice Bueno no Si yo solo Hacer cuatro Solo sé hacer cuatro cosas Pero es que las hago Muy bien No recuerdo Dónde Fue esa entrevista Lo digo Por lo del sentido Del humor Manuel Hace un par de años Que se publicó este libro Lleva ya tres ediciones Hace 30 años Que murió Fran Zappa Estamos Celebraremos De alguna forma Llegado Diciembre 9 de diciembre Me parece que es ¿No? Correcto 4 de diciembre Esos 30 años Pero lo que quiero decir Con esto Es que Y que tiene que ver Con todo eso Que tú estabas diciendo En lo Zappa Tiene algo Que sigue vivo Y que nos sigue hablando Sí Yo creo que todos Los artistas buenos O sea Los artistas La buena cultura El buen arte Es aquel que trasciende El tiempo Porque las distintas épocas Le van aportando Semas de sentido A A A las obras Que han creado ¿No? El Quijote Por ejemplo Fue Una obra cómica Cuando se publicó Después los románticos Se lo apropiaron Para Sus fines Estéticos y políticos El realismo También Los soviéticos También Etcétera Etcétera ¿No? El Guernica El Guernica De Picasso Es un cuadro De intervención Al respecto De la guerra civil En España En el año 37 Y después Se convierte En una especie De icono Antibelicista Que Trasciende Todas las épocas Y cuyos Sentidos Inicial Se ve Enriquecido Por los distintos Semas Que se van Añadiendo En épocas Posteriores La obra de Zapa Es igual La obra de Zapa Como todo buen arte Parte de lo local Para Darnos lecciones Universales No existe nada más local Que el Quijote Es decir Una novela Que transcurre En la Castilla Del siglo XVII Que hace Referencia A unas condiciones De vida Muy concretos Muy concretas De esa España De esa época Sin embargo Su mensaje Transciende Lo Lo En lo contextual Y Los discos de Zapa También hacen eso Nos hablan Del riganismo Nos hablan De la industria musical Nos hablan De las tensiones Entre administradores Y administrados Nos hablan De la censura Nos hablan De los derechos De autor De cómo De cómo De la industria Intenta empobrecer A los escritores De canciones O los autores O los creadores Culturales Y lo hace Con sentido El humor Igual que el Quijote Era Decía todas estas cosas Desde la comicidad Y eso Nos hace pensar Hace que El mensaje Sea a la vez Más fácil de dirigir Y también mucho más profundo Porque la comedia Es la subversión Por antonomasia Entonces Yo creo que Leer a Zappa Hoy en día Es aprender Sobre nuestro presente Igual que leemos A los clásicos Y si acaso Y a lo mejor No es más reconocido Es porque no tocaba El violín Sino la guitarra eléctrica Pero todo es una cuestión De tiempo Y eso con el tiempo Pues Se irá viendo Lo digo porque Aún tenemos O existe en la sociedad Esa consideración De que el rock Es una música De segundas Sobre todo Desde las instancias De los teatros De ópera Etcétera O que sí Yo en Ese libro Del que lleva ya Tres ediciones Yo creo que El lector Que se acerque Verá Que Lo que se le propone Es un recorrido Por la segunda mitad Del siglo XX Protagonizado Por un personaje Que aparece Y desaparece En distintas circunstancias Y cuya vida Y obra Pues resumen Muy bien Ese devenir Por las últimas Décadas Del siglo XX Porque estuvo En muchos Frentes culturales Se enfrentó A muchos poderosos Y participó Activamente De un debate En el que Él creía Que tenía Muchas cosas Que aportar Segundo Lo dicho Por Manuel Es un libro Fascinante Que no solo Es una biblia Para los zapianos Sino que además Te abre el contexto De todo lo que estaba pasando Alrededor de Zapa Y te va Digamos Relacionando Una serie De una serie De eventos Contextuales Y otros De más largo alcance Que se ven Reflejados En la obra zapiana Y el porqué El porqué Unas músicas Hacia las que deriva Zapa El porqué También una serie De temas Y el porqué Una serie De reacciones Que es fascinante Por último Te voy a pedir Una cosa Manuel Te voy a pedir Que nos respondes Una canción O un disco zapiano El que tú quieras Y luego Cualquier otro tema De cualquier otro grupo Que estés escuchando Ahora mismo O que te haya gustado Últimamente Por alguna razón Puede ser Un grupo Puede ser Una canción Puede ser Un disco Muy bien A mí cuando me dicen Por dónde empezar Con Con Zapa Porque es un músico Muy prolífico Y muy diverso Siempre digo Que Zapa Es contrario A la pereza intelectual Que cada cual Empiece por donde quiera Entonces Siempre va a encontrar Pero bueno Entiendo que Está bien Decir alguna guía Totalmente Subjetiva De lo que yo creo Que puede ser Una vía de iniciación Que no fue la mía Pero creo que Porque es un disco fácil Con un título fácil De recordar Que se llama Joe's Garage Entonces El garaje de Joe Entonces Es un disco muy Resume muy bien La obra De Zapa Es un músico Muy entretenido También Es un disco Muy entretenido También para meter Enganchar A los fans Tanto Los propios del rock Como los ajenos al rock Y música que estoy Escuchando ahora Yo ahora estoy En Buenos Aires La semana pasada Fui a ver Una ópera De Philip Glass Einstein on the Beach En el Teatro Colón Y me pareció Tan fascinante Recordar a Glass Porque yo de Glass Sobre todo Conocía La trilogía Cazzi Coyanis Cazzi Y las dos siguientes Y la verdad Es que estoy enganchado Desde ella Esto pasó la semana pasada Y estoy escuchando Todo Philip Glass Y si la cabeza No me ha estallado Es que la cosa va bien Entonces Recomiendo Como una música Muy Felizmente rara Porque se sale De los cánones Un disco Que es la grabación Musical De esa ópera Einstein on the Beach Einstein en la playa De Philip Glass Perfecto Pues nada Manuel Muchísimas gracias Creo que podemos Adelantar Ya que tenemos A la vuelta del verano Una fiesta Musical Y zapiana También En Valencia Ya daremos más datos Seguiremos Celebrando la música Y sobre todo La música que se lee También Y que nada Muchísimas gracias Que viva la música Y nada Muchas gracias a ti Muchas gracias Alianza Editorial Y nada Pasando todo tiempo Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti